... Buenas noches ciudadanos, lo recordamos que está siendo monitoreado por las cámaras Ojo de Águila. Recuerde que está prohibido el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en el espacio público. Por favor retirarse del lugar a la persona de chaqueta blanca y gorra. Por favor retirarse del lugar, está coordinado con policía nacional. Gracias por ver el video.